Viernes 11, el otro viernes 18, el otro viernes 25 y ahí votamos, o sea estamos a 15 días de votar Panchito, Panchito Rego, candidato a gobernador por la región metropolitana, o sea donde usted vote en Las Condes, Providencia, Peñalolén, Puente Alto, donde sea la región metropolitana, si le gusta Panchito Rego, vote por él para gobernador, pero por él, porque hay otro rego. No puedo dejar de reírme, yo estaba recién partiendo. No, es que te cuento una cosa, pero un comentario aparte, yo todos saben que soy móvil, a mí me da lata el huetano rego, ¿sabéis por qué me da mucha lata? Necesito partir así. ¿Sabéis por qué me da mucha lata el huetano rego? ¿Por qué? Porque puta yo voté por él. Varios votamos por él. Para que saliera y no saliera, no era la señora Peñalosa, ¿cómo se llama? La Karina Oliva. La Karina Oliva. Que hoy día no sabemos dónde está, porque fue a Venezuela y no sabemos dónde. Era más rápida que Boricaraful la Karina Oliva. Y ahora tengo que votar por otro rego contra el huetano rego, que quiere salir de nuevo, pero con los votos que no le dieron a otra ver. No, porque ahora hay un horrego que efectivamente representa la idea de la libertad de la sociedad del líder. Hay un horrego de derecha, que soy yo. Entonces, a todos los que tuvimos que votar obligadamente por Claudio Rego, hoy día no tendríamos que caer en esa disyuntiva, porque hay candidatos de nuestro sector. No puede existir eso. Claro, entonces aquellos que lo están pensando y se están pasando la película de, oye, votemos por Claudio Rego, si igual no es tan malo. Pero muchachos, si es el candidato del Partido Comunista al Frente Amplio de Gabriel Boric, ¿qué más quieren? Y acá hay un candidato que es de derecha. Bueno, yo no me voy a... Ahora, mira, a mí me dice Huetano Rego en la calle, pero por otras circunstancias. Yo no voy a banderizarme mucho, por razones obvio, tengo que ser imparcial. Tengo que ser imparcial, aunque me cueste. Pancho Rego, ¿qué edad tenés tú? ¿30? Yo tengo 38 y te tengo que reconocer algo de que antes de que me empecé a entrevistar, aunque empezamos a conversar. Estoy nervioso. ¿Por qué, Huetano? No sé si enseguida lo que yo hago, pero yo suelo no ponerme nervioso. Lo veo, no estar nervioso. Mi idea es que estoy nervioso. Y he estado con Tomás Mochatti, he estado en los matinales, he estado en Sinfito. Puros cabros. Pero hoy día estoy nervioso. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Porque me senté acá, te vi, y lo primero que se me vino a la cabeza fue la risa de mi papá. Dormía en la mesa al lado la mía, en el segundo piso en la casa, y teníamos dos pisecitas, y la risa de mi viejo, 10 de la noche, pero mi viejo era una persona que se reía y lo escuchaba la villa entera, casas pareadas. Entonces se reía él y lo escuchábamos todos los vecinos. Marcaste mi infancia a través de tus programas. Y a mi familia también. Entonces, cuando le dije a mi viejo que venía para acá, que iba a estar contigo, lo primero me dijo, nunca te he pedido esto, pero te voy a pedir un video de Quique. Porque necesito un video de Quique. Pau, si tú estabas en mi casa todas las noches, en la televisión. Es cierto. Pero quedando felicidad, ríéndonos, acarcajadas con lo que hacíamos. Era un país lindo. Era un país distinto. Mira, vamos a llegar, lleguemos a esos tiros, saltémonos de Cataplún un rato largo. Como tú querés. Pero primero cuéntame un poco de ti. Yo sé que no vamos a hacer tu biografía ni nada. No, yo soy... Pero estudiaste en Leyes, en la U. Soy abogado, tengo 38 años, nací en Viña, viví en Clipué, estudié en Villa Alemana. Hace 20 años que vivo en Santiago Centro. Lo más importante en mi vida, lo que me define, soy papá. Tengo una hijita de tres años, que es la Isidora, que es la luz de mi ojo. ¿Y ocha? No, solamente si yo le acabe. Después que salga. Pero ojalá, ojalá el futuro pueda tener una hermanita. Sí, po. Sin duda. Tenés que darle un segundito también al... En la medida que se pueda hacer. Al pensador. Sí, sí. Y soy una persona muy de familia, me encanta, somos muy achoclonados. Yo vengo de una familia muy achoclonada, de reunirnos los días domingos, de compartir la semana, el asadito familiar, de tomarse un vinito, lunes a la pega. El chile del que crecimos. Pero no te pongáis nervioso conmigo, porque la verdad que el que lo hacía reír no era yo. Yo era parte del formador de gente para hacer reír. Pero se nota que estoy sirviendo, ¿no? Sí. Los que hacían reír eran los otros. Soy un weón de fome, weón. ¿Cuánto diste, eh? ¿Ah? Cuenta que lo pasé bien. No, ¿y cuántos pasaron por ahí? No, caballo, mucho. ¿Cuántos superaron la pobreza ahí con Kiki Buenantel? Oye, pasaron. ¿Para qué te voy a venir con cosas? Yo me acuerdo, pobre, sin aguano pa' hablar de mí, pero arrendamos una casa en San Pascual. ¿Ya? Entonces aquí se estaciona el auto Caco, el mío, Martín tenía auto. El Fiat 600 de Kiki Buenantel. Y dos más de visita. Al final, weón, teníamos arrendada la cuadra entera, llena de autos. Que a mí me daba mucha satisfacción. Me encantaba cuando me decían, Kiki, fíjate que me van a comprar una casa, qué sé yo. Me meto, no me meto. Métete, weón, ese programa no va a terminar. Métete, tengo un crédito nomás, vamos andando. No lo pidan muy largo y paguen lo más porque no soy eterno. ¿Cuántos años estuviste al aire? Puta, 21. ¿Cuánta gente pasó por ahí? ¿Cuánta gente trabajaba ahí? ¿Cuánta gente se compró su casita? ¿Cuánta gente le dio educación a su hijo? ¿Cuánto? ¿Y a cuánta gente hiciste reír, compadre? Eso es lo más lindo de la historia. ¿Y cuánto me hicieron reír a mí? También es lindo eso. No, si la risa se escuchaba también, po. Oye, pero estamos, eso ya que estamos hablando de reír, reír, reír. Aquí se acabó la risa. Y a mí... Nos quitaron la risa, compadre. Y a mí personalmente, créeme, que me afectó. Y, es más, yo cambié... O sea, te afectó porque saliste la tele. Claro. Yo cambié que cuando, no hace mucho, cuando me dijeron, Kike, ¿qué te pasó? ¿Andáis triste? Bueno, puede ser triste porque quiere decir pega, pues... Pero en realidad nadie nunca más se pudo reír. Nunca más pudiste exponer un programa donde hubieran gallos divertidos de verdad, a no ser de que fueran los... Los estandameros, que están de moda. Que pueden decir lo que tengan, gana vos, weón. Pero a mí me pasa mucho eso, cuando hago la reflexión de por qué estamos lo que estamos en el país hoy en día. Y siento que con el octubrismo, que estamos en el mes de octubre, hay mucha gente que quiere celebrar octubre. Yo no sé qué van a celebrar porque no hay nada que celebrar en este país después del 18 de octubre, el 2019. Pero, ¿en serio que quieren celebrar? Sí, porque si todos los años celebraban. ¿Celebrar qué? Todos los años celebraban el 18 de octubre. ¿Va a salir la señora...? Haber destruido el país probablemente. Claro. El tema es que antes del 18 de octubre, yo siento que nosotros éramos un país que tenía problemas. Claro que sí, vivíamos en Chile. Sabíamos que había muchos problemas de educación, salud, vivienda. Pero éramos un país pujante de oportunidades que lo pasaba bien de vez en cuando. Panchito, estábamos a días de la PEC y de la COP. Y se consideraron las dos, sí. Encuentros internacionales importantes. Eso, para mí... Hoy día estamos peor que hace cinco años. La conclusión tiene que ser una condena absoluta a lo que pasó en octubre, al octubrismo en general. Si destruyeron muchas vidas, hicieron que lo pasáramos mal. Quique, yo vivía en Santiago Centro, vivo en Santiago Centro, pero en pleno estallido, yo estaba criando a mi hija recién nacida, cerrando las ventanas por las lacrimógenas de las bombas Molotov. Porque yo en ese momento vivía a media cuadra de la Prefectura de Fuerzas Especiales. Y llegaban estos compadres, chistositos ellos, a destruir todo lo que estaba en ese ambiente. Puro edificio residencial estábamos ahí. Y ellos se ponían a protestar, 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 tirarle piedra a carabineros. ¿Qué hacía carabineros? Salía a defender el orden público. Y nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Los papás, cerrar las ventanas. Es una lata. Entonces, ¿qué es esa calle limpia de eso? Que no puede volver a pasar. Si nos quitaron la felicidad, compadre, no podemos aceptarlo. Nos quitaron la felicidad. La felicidad, bueno, tenemos un presidente, le queda un tiempo. Muchos van a prometer que va a volver la felicidad. Pero un gobernador. ¿Qué hace un gobernador? Porque yo siempre veo que está Borrego. Está hablando el ministro que está hablando. Está Borrego haciendo así. Y está Durán, que es bien amigo mío, porque era alcalde de Independencia, del hipólogo Chile. Bien buena persona. Y usted es un hombre de caballo. Que es el delegado presidencial. El delegado presidencial Gonzalo Durán. Pero él mismo que andaba con la polerita del perro Matacarayne. No me cae ninguna duda. Está hablando el que esté hablando y ellos están haciendo así atrás. Bueno, Claudio se ha transformado un poquito en eso. En un comentarista de la realidad. En un vocero de lo que está pasando en el país. ¿El gobernador tiene atribuciones? Sí, tiene. Y tiene varias. ¿Dónde trabaja? ¿Quién? ¿El gobernador? En el gobierno regional, al lado de la moneda. ¿En la esquina? ¿Dónde estaba la intendencia? Ah, Morandé. Sí, ahí mismo. El edificio de la esquina. Esas son las instalaciones del gobierno metropolitano. En la práctica, el gobernador, en virtud de la ley, lógicamente, que es su marco jurídico, ¿cierto? La ley 19.175. Lo que puede hacer es administrar una cantidad de recursos muy importante. Este año, 176.000 millones de pesos. E invertirlo en áreas que la ley le permite. Desarrollo económico, social y cultural. El fomento de las actividades productivas. 176.000 millones de pesos. O sea, 15.000 millones mensuales, si uno quiere desglosarlo. Y por si alguien le quiere hacer el cálculo, es dos veces el caso de fundaciones anuales. Nada más. Dos veces el caso de fundaciones. Nada más. 90.000 millones de pesos que es el caso de fundaciones. Qué salvaje. Es harta plata. Lo que no tiene son atribuciones respecto de carabineros. Que esas son las del delegado presidencial. Por eso siempre está peleando con el delegado presidencial. O está pidiendo carabineros. Y tú sabes que eso no lo puede hacer. Él no puede pedir carabineros. La Constitución se lo impide. Yo no sé por qué lo hacen. Bueno, no está permitido por ley. Desconocimiento de las atribuciones. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace? Hoy en día tú tienes la posibilidad de financiar muchas actividades coordinando las 52 comunes en la región metropolitana. Si tú quisieras tener una visión de país y pensar en el Chile de los próximos 40, 50 años y dejar legados. Así como son, por ejemplo, los estadios bicentenarios. Que son legados paíos. O los liceos bicentenarios. O la misión garantizada universal. O el puest natal de seis meses. Que son legados que quedan para nuestra familia. El Santa Lucía. El San Cristóbal. Políticos que pensaron en el país. No inmediato. Sino que en los próximos 40, 50 años más. Si tú quieres hacer bien la pega. Tú tienes plata para dejar legados. Hoy en día la gente está pidiendo seguridad. ¿Por qué no hay ningún sistema que pueda comunicar a los 52 municipios en, por ejemplo, la estandarización de las cámaras de seguridad? Eso dependería de ti. Sí, pues. Se puede hacer. Se puede financiar. Es más, no hay que inventar la rueda, Quique. Esto se ha hecho. Yo dentro de las cosas que he hecho para prepararme para este cargo, porque hay que ser responsable con los cargos que uno está asumiendo y hay que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo lo primero que hice cuando inicié esta campaña fue pescar un ticket de avión y irme a Argentina. Y tú me vas a decir, ¿por qué Argentina? Y es porque la ciudad autónoma de Buenos Aires y Medellín son como los dos ejemplos más importantes en el país de ciudades que lo han hecho bien en materia de seguridad. Y no me alcanzaba por irme a Medellín, así que me fui a Buenos Aires, que fue un poquito más barato el pasaje. Fui por un día. Pero me junté con la ministra Patricia Bullrich, me junté con Macri, el gobernador actual de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y lo que ellos hicieron fue tomar una decisión. Hace 17 años. 17 años. Y dijeron, nosotros vamos a dejar un legado. Vamos a pensar en la seguridad en los próximos 20, 30 años. Entonces vamos a generar un sistema de seguridad que tenga resultados a mediano y largo plazo. ¿Qué hicieron? Cámara. Por todos lados, 15.000. En la ciudad autónoma de Buenos Aires son 3.5 millones de personas. Van a una población flotante de 3 millones más, 6.5. Santiago tiene 8 millones de personas. Ellos tienen 15.000 cámaras en 4.000 puntos distintos, con 26.000 agentes de seguridad, con pócticos lectores de patentes, todo con inteligencia artificial, reconocimiento facial, patrones de conducta. ¿Tú te preguntáis por qué en Santiago, si un delincuente comete un delito en Providencia y lo están siguiendo los guardias de seguridad, llega hasta Bustamante y hasta ahí llegó? ¿No puedo seguir? ¿Tiene sentido? Entonces la gobernación puede hacer más cosas. ¿La gobernación podría meterse en eso? Lucas, financiar, estandarizar. ¿Pero a quién le tienes que decir tú que, oye? A las municipalidades. Deja lo que siga, po. A las municipalidades. Deja que siga el carro de Ñuñoa. Piensa tú que ahora, hace un mes, se acaba de lanzar por parte del gobierno metropolitano un sistema de seguridad que articula Santiago Centro, Estación Central, Maipú, un mes antes de la elección. Después de tres años. Diez camionetas. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo hace tres años? Pero eso tenés que estar acostumbrado. Vos, Panchito, tenés 38, yo tengo 70. Pero yo quiero hacer las cosas distintas. 32 años más que tú viendo esto mismo. Que el túnel de Los Prados se inauguraba el 2 de septiembre del 76 y el 3 de septiembre eran las elecciones. Claro. Y salía el presidente. Y ponían la primera piedra. Obvio. Y la primera, la última. Y cuatro años después colocaban la segunda piedra. Y bajaban auto. Ceremonia de instalación de la primera piedra. Me han llegado 20.000 invitaciones de esas. ¿Por qué ahora están obligados a invitarte como candidato? Te tienes que invitar a todos. Todas las municipalidades te invitan a todos. Te paso mi teléfono, te volvís loco. Llegan invitaciones cada dos minutos. Ceremonia para celebrar la celebración que estamos celebrando para celebrar la celebración que vamos a celebrar. De todas maneras. Brutal. Brutal. Te volvís loco. Salud, dice después. Claro. Y están todos invitados. Invita al gobierno metropolitano. Pero, Panchito, yo creo que sí. Yo supongo que tu carrera, tú no quieres ser gobernador para toda la vida, sino que piensas un poco en más. No sé si el Parlamento, hoy día que son bastante jóvenes los presidentes, ir por otro camino a la presidencia. Yo creo que hay una cosa que es fundamental que también se ha perdido acá en los políticos. Y lo digo se ha perdido porque a mí me ha tocado participar en algunas campañas con presidentes. Sí. Lo que se promete hay que cumplirlo. O si vas a hacer campañas, no mientas. Pues es lo mismo, más o menos lo mismo, pero dicho al revés. Es que hoy en día la mentira está demasiado instalada. Demasiado instalada. Han prometido muchas cosas que saben que son mentiras. Entonces tú puedes prometer cosas que tienen la intención de hacerlo con pocos recursos para construir los futuros. Y hay cosas que de plano son mentiras a la gente. Si tú prometes que vas a pagar la deuda histórica a los profesores, ¿es una promesa con certeza o es una mentira? Es una mentira. Porque no hay plata. Pero hoy día se hizo ley en los del CAE. No, hoy día presentaron un proyecto de ley que no tiene ningún futuro, ningún destino, y que cuesta en la práctica 12.000 millones de dólares. Un octavo del presupuesto de la Nación. ¿Te vas a gastar la plata en eso? O sea, no va a prosperar. No, no tiene ni bien de cabeza. Porque lo vi muy contento el ministro. Tú puedes modificar el sistema de financiamiento de la educación superior sin duda. Puedes sacarlo a los bancos. Puedes hacer que el crédito sea mucho más atingente a los ingresos. Establecer topes de pago mensual más bajos todavía. Puedes establecer límites de prescripción de la deuda, 10 años, 15 años. Inventa lo que tú quieras. Pero decir que vas a pagar la deuda anterior, ¿con qué plata? ¿Y qué campaña hace un gobernador? ¿Qué le ofrece a sus votantes? Primero... Porque el alcalde te puede, digamos, en la comuna. Sí. Y al gobernador... A ver, me pega mucho más amado, hay que decirlo. Es mucho más grande. A mí me toca la región metropolitana completita. 52 comunas. 52 comunas, 8 millones de personas. Curacabí está incluido. Curacabí, sí. Sí, Provincia de Melipilla, Curacabí. María Vinto, Alhue, San Pedro. Sí, pues. Completo. Ya que es grande. Toda la provincia de Melipilla. ¿Y el norte hasta Chacabuco, por ahí? Claro, también. Sí. Colina, Tiltil, Lampa. Sí. Tiltil, que es el límite ya con la quinta región, donde está la Cuesta de la Dormía, para los que viajan a la quinta región y no quieren pagar el peaje. En Tiltil. Debo irme hora más, pero llegué sin pagar el peaje. Mira tú. Sí. ¿Y ahí? Y para arriba Barnechea, lógicamente, Vitacura. Farellones y compañeros. Claro, efectivamente, sí. O sea. Nos vamos de todos lados. 8 millones de personas. 6 millones de votantes. Una proyección de 5.2, 5.3. Hay que trabajar con los 52 alcaldes. Mi tema es que hay que trabajar de forma coordinada, pensando en la región en su conjunto. No trabajar con este alcalde en Tiltil, después pasarme al alcalde de la Dormía de un lado para otro. O hablar allá con el de San José de Maipo, el de Virque, después cruzarme hasta el de Corina Lampa. Hay que coordinar a los 52. ¿Y tu gobernación te permite tener, para ti, vicegobernadores, por decirlo así? O sea, tener 4 o 5 personas que sean de tu absoluta confianza, en que puedan decidir ciertas cosas por ti. ¿Sí o no se puede? En lo que es la estructura del gobierno regional, a nivel de todas las regiones, está el gobernador y su consejo regional. Lo mismo que el alcalde y su consejo municipal. ¿Que el CORE? Claro. El alcalde, por lo general, la gente está acostumbrada, es el alcalde y 8, 6 o 10 concejales. ¿Cierto? Sí. El CORE es, en Santiago, porque es la más grande, el gobernador, Francisco Pancho Rebo, dicen por ahí, según lo que son por interno, y 34 consejeros regionales. De esos 34 consejeros regionales, hacen una pega muy similar a los concejales, fiscalizan. ¿Y el consejo con los 34? Con los 34. ¿Y cómo te ponés de acuerdo? Porque ahí viene, no sé si se la trampita, pero es lo que establece la legislación. La legislación dice, si tú eres gobernador, tú, ¿qué vas a ser gobernador en cuatro años más cuando yo deje la gobernación? Mejor nombre de ministro. Es que tendría que ser presidente, entonces no. No te voy a ir. No, no, no. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. 34 consejeros regionales, el gobernador, los proyectos que son bajo 7.000 UTM, los puede adjudicar de forma directa. Él firma el contrato. O sea, te puede firmar el contrato por 200, pero con unos dos o tres, para que no te digan... Muchos de ellos lo que hacen, efectivamente, es pasar los proyectos por el consejo regional. Así se diluyen las responsabilidades. El problema es que hoy en día el gobierno metropolitano está liderado por Claudio Rego que es del oficialismo que hoy en día está desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista y los consejeros regionales, los 34, hay 11 que son de oposición. El resto son todos oficialistas. Entonces no hay sistema de peso y contrapeso en el interior del consejo metropolitano. Quizás por eso también pasó lo que pasó con ProCultura. Te diría yo que yo sé por quién voy a votar de concejal, por quién voy a votar de gobernador, por quién voy a votar de alcalde, pero no tengo, no me he metido a la lista del CORE. Te lo prometo, y yo creo que yo soy bastante común y corriente. Yo voto en las Condes. Yo te diría uno, pero si digo uno se me van a enojar todos los restos, así que no puedo. Y acá me están diciendo que no puedo. Pero así después como el voto secreto yo voto por el que sigue más abajo. No, píjate, ¿tú sabés quién va a ser tu CORE? Vean. ¿Rodrigo? Mira. No, ¿tú, Sergio? Tampoco. ¿Cacha? Sí. O sea, somos mayoría absoluta y ganamos lejos. ¿Tú sabés, Barbarita? Sí, bueno, estáis metidos en el cuento. No, que te voy a estar talca, así que... Pero ¿dónde ubicáis los CORE? ¿Dónde los ubica hoy? Porque yo sé que alcalde van y están no sé qué y por... ¿Y quiénes van de alcalde por Linares? Porque hay una página en que me meto dónde están los alcaldes y dónde están los... Pero los CORE no son pichos. No, pero si está... La información está... Los CORE van por comunes. Por circuncripciones. Pero son distintas a las de diputados. Entonces el arreo es mayor. Por ejemplo, acá arriba, Las Condes, Pitacura, Logarnechea, Peñarolén, La Reina. Te sumo a todos los de arriba. Y después para abajo... ¿Y cuántos CORE van ahí? ¿Uno, porque tú, del Chile Vamos, uno del otro? ¿O más? ¿O también hay CORE republicano? Hay listas de CORE republicano, hay listas de Chile Vamos, hay listas de los varios sub-pactos que tiene el oficialismo, listas de comunistas más no sé cuántos, listas de socialistas más no sé cuántos. Entonces la sábana, la sábana es grande. Yo te diría que hay que hacer... Si una recomendación podemos hacer en este programa es que usted vaya con el nombre clarito. Y no con el nombre, con el número, para que sea más fácil encontrarlo, porque la sábana... Z7. Ese es el mío, Z7. ¿Te han gustado mis frases? Quisimos hacer algo distinto. La encuentro buena. Mira, Panchito, querés que te diga una cosa, yo soy políticamente bien definido, pero no sabría decirte de qué partido soy. O sea, cuando tú dices Evópolis le retira el apoyo a la Marcela Cubillo y ¿a quién le importa? O no sé, o este otro recomienda... Con cariño barbarita. El partido no sé... No, pero el partido no sé quién dice Renovación Nacional le quita el apoyo a Camila Merino y Camila Merino es una tremenda alcaldesa. Tremenda. Es una... Pero es que no creo que nadie no vaya a votar por ella porque te diga... No, hoy día los partidos pesan menos que un país un señor porque ni siquiera fue Galilea el que dijo. No, al contrario, Rodrigo al día siguiente dijo esto, lo pasamos a Tribunal Supremo y lo sacaron del partido. ¿Tú eres de rehenes? Sí, 18 años. Fíjate que nosotros... Entré a estudiar Derecho en la Chile a los 18 años y al tiro me puse a militar. Puta que erís macho. Eres como el único que había Derecho en la U. Éramos poquitos, sí. Pero éramos... Ya, la típica frase cliché éramos pocos pero locos. No, éramos pocos pero ruidosos, bien ruidosos. Y yo hice política a toda la universidad. A mí me tocó enfrentarme con mis adversarios políticos en esa época que son los actuales dirigentes de este país. O sea, yo compartí espacio con Gabriel Boric en el patio, con Gonzalo Vinter. Me tocó enfrentar elecciones con ellos. La Camila Vallejo, ¿tú la conocís? Ahí tienes Camila Vallejo. La vocera de gobierno de la Federación de Estudiantes de la Chile, en el 2011. Adivina que él le compitió por la derecha. Yo, po. ¿Y? No, perdimos, era la Chile. ¿Qué esperas? No, ganamos. Le ganamos a la Camila Vallejo. Pero sorpresivamente hubieras dicho en la FEUP también perdís, po. Pero en la FEUP está en Nau. En la FEUP lo gana un gremialista desde que mi hermano estaba en la universidad. Hace 10, 12 años que no ganan los gremialistas, sí. Y ahí es donde se metió Giorgio Jackson con la nueva acción universitaria, que es lo mismo que el Frente Amplio, pero más fifí. Ahora, cuéntame una cosa, Panchito Rego. Tú eres apoyado hoy por todo lo que sea UDI. Yo hoy día estoy apoyado. El pacto se llama ¿cómo? ¿Nuevo? ¿Chilevamos? No, Chilevamos. Ah, se llama Chilevamos igual. Hay otro que se llama parecido que es de ellos. ¿Cómo se llama Chile? No, ni nos acordamos. Contigo Chilealgo. Sí. Chile contra Bolivia. Yo voy por la derecha tradicional, RN, UDI y Bópolis, también apoyados por el Partido Demócrata y contamos con varios apoyos de los amigos de Amarillo también. Ya. Y lógicamente yo estoy esperando que logremos articularnos en lo que fue la fuerza del rechazo, que es la vez en que todos nos unimos para poder ganar la unidad radical y estoy seguro de que va a haber segunda vuelta. Y como va a haber segunda vuelta... ¿Qué es lo que se necesita para que exista segunda vuelta? ¿Es solamente en gobernador o hay segunda vuelta en alcalde? No, solamente en gobernador. Los alcaldes ganan con un voto más que el resto, ganan bien. ¿El core también? En los cores también. Pero los cores por lista. Ya. Bueno, el core es lista. Y todo el sistema de Jón, Pero los que van individuales, tú no vas en la misma lista de la Maca Santelice, de la Macaria Santelice. Efectivamente. La Maca, gran amiga, ella está hoy día apoyada por el Partido Republicano. Entonces, los dos competimos en esta primera pasada. Y yo siempre lo he dicho, dos escobas barren mucho mejor que una. Porque hay segunda vuelta. Si no hubiera segunda vuelta, lógicamente, tener dos candidatos frente a uno solo de la izquierda sería pegando un balazo en el pie. ¿Y cuánto tenés que sacar tú para ir a una segunda vuelta y el otro? No, que el primero no llega al 40%. Y el que llega al segundo, del lado que sea, va a la segunda vuelta. Entonces, lo que nos marca la de Cuesta hoy en día es que estamos pasando segunda vuelta y que la segunda vuelta sería Claudio Orrego contra quién está en el sector. ¿Orrego, Orrego? Sí. Y no son tantos los Orrego. Mi mamá dice que Orrego es lindo contra Orrego es feo, pero es mi mamá. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Y quién es el lindo? Claramente el otro. Claramente, la salvé. ¿Cómo la salvé? Curioso, tanto Régo, ¿ah? Pero, primera vez que hay dos. Bueno, y Marcela Cubillo. Dos Marcela Cubillo. Marcela Cubillo Sigal. ¿Ah? Es el récord. Es que ahí yo creo que hay un poquito de maldad también. Nombre igual, apellido igual, una política bastante desconocida, la Marcela Cubillo no original. Debería ser una propaganda de la siguiente forma. A ver, ¿tú eres Marcela Cubillo Sigal? Sí. ¿Tú eres Marcela Cubillo o nada? No. Sí. Entonces no es. Claro. Un dos diecisiete. Me reí. Me reí. No vamos a echar al tema los diecisiete porque no va a dar nada que ver. Pero tengo que decirte que me reí. No, yo soy panelista con la Marcela todos los jueves en la radio. Así que tengo muy buena onda con ella, mucho cariño con ella. Hoy la vi y le dije que íbamos a tener un podcast. Te dije que te mandaba muchos saludos. Me alegro, me alegro. Sí, me alegro. Sí. Caracoles. Ya, yo soy igual que él. Yo hablo igual de mal que ella. Hablámoslo todo igual de rápido. Yo hablo de hecho más mal. Cuando voy a Santiago lo que más me gusta es salir a comer o almorzar con mi amigo. Por eso, me meto en la aplicación Wookie, marco, veo qué quiero comer, pum, me ofrece la oferta gastronómica. Ah, a ese restaurante voy, hago un clic, estoy reservado y listo. Así de fácil. Baja la aplicación Wookie y te paso lo mismo que a mí. Así de simple. Oye, Panchito, a ver, vamos, salimos gobernador. Ya. 6 de diciembre nos instalamos en la gobernación metropolitana. Es muy incómodo. Golpe de timón, al tiro. Primera actividad, carabinero, ir a apoyarlo. Muy cercano con Boric en tu trabajo. El gobernador tiene la gracia de que tiene que presionar por intereses que son, en muchos casos, contradictorios a los del gobierno central. Por eso está el delegado presidencial. El delegado presidencial le hace caso del presidente en lo que sea, porque lo pone el presidente. Entonces, el presidente le dice al delegado presidencial que tiene que hacer. El gobernador tiene independencia. Es una de las pocas figuras dentro de nuestro intento de descentralizar. Sí, señor, sí, señor. El delegado sí. Es un cargo de exclusiva confianza del presidente de la república y que lo representa a nivel regional. Y en la región metropolitana es mucho más conocido porque aparece mucho más en la tele. En regiones no está conocido el delegado presidencial. Acá ha sido un poquito más y no tanto. Y el gobernador es mucho más independiente porque es una figura autónoma, patrimonio propio, institucionalidad propia, atribuciones propias. Entonces, hace que pueda jugar un rol de oposición al gobierno, sobre todo cuando eres de colores políticos distintos, mucho más duro. No tan condescendiente como es, por ejemplo, el actual gobernador con el gobierno. Porque son del mismo sector. Primera cosa, Panchito, y tú entras y entras con un equipo, obviamente. Sí. No, dije sí. Dije sí. No, si te entendís. Sí. Y tienes derecho a entrar con un equipo de X cantidad. Los directores. Nunca de X cargo, o sea, la secretaria de Orrego, tú le vas a decir permiso, señorita, va a llegar la Carmencita que es mi secretaria. Como todo repartición pública, están los directores de las distintas áreas en la Comisión Metropolitana acerca de 5-7, que son las que están funcionando en la actualidad. Los consejeros tienen su oficina y nada más. O sea, ellos están bien tirados a su suerte. Tienen que hacer la pega. No tienes que ir mucho a la oficina tampoco, porque por mandato constitucional, por mandato legal, dos veces de reunión al año. Pero sí, están todas, lógicamente, las instalaciones de una repartición pública. Secretaria, autoestatal, el chofer, efectivamente, los viáticos. Sí. Ya, o sea, es un cargo importante. ¿Y tiene relación con los alcaldes? Sí, mucha relación con los alcaldes. Es más, sobre todo con aquellas comunas que no tienen tanto presupuesto. Financiar, por ejemplo, lo que es luminaria pública, financiar lo que son el sistema de cámaras, financiar lo que son los puertos y colectores de patentes, el sistema de drones, la implementación para los guardias de seguridad pública. Por ejemplo, tú veis los de, no sé, Providencia, Las Condes, son Robocop. Sí. O sea, son bien, están bien armados. Hay una preocupación porque también hay más lucas. Los otros andan en Pecosville. Y muchos no tienen, de hecho. O muchos tienen una camioneta, dos motos. Entonces, el gobernador puede decir mucho. Pero el gobernador puede ir mucho más allá también. El gobernador se puede meter, por ejemplo, en lo que es la infraestructura de la salud primaria, los SESFAM, que dependen directamente de las municipalidades, financiar proyectos, ir en mejoramiento de colegios. Hay un gobernador. Pero aparte de, tú me decís financiar, me dijiste, tenemos 180 mil millones de pesos. Pero, ¿tú puedes llamar a un alcalde y decirle acá, a ver, venga, puta compadre, tenés la cagada. O sea, no se puede andar por la vega, por ejemplo, porque asaltan a todo el mundo y la calle La Paz es lo más peligroso que hay. Pasó un compadre en bicicleta disparando. Y antes, todas esas bodegas, las de la calle Salas, La Paz. Nosotros no íbamos al hipódromo, pasábamos por la avenida La Paz y tomábamos, o sea, pasábamos por La Vega, La Paz. No te metí en las pipas. Parábamos a comprar frutas. Pasábamos por la pipa y después te vayas por el lado. Pero parábamos a comprar frutas, o sea, era una cosa, hoy día, tenés que estar demente para bajarte ahí. No, sobre todo independencia. Sobre todo por ahí cerca, que está la esquina, la esquina de las, las cuatro esquinas, que le llaman, las cuatro esquinas, que le bautizaron como la esquina de la muerte hoy en día. Maururi con... Sí, Maururi. 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 Que asesinan gente, se van a por medio. ¿Qué onda? ¿Y tú ahí te puedes meter? Tú lo que... A ver, tú primero no le puedes dar instrucciones a un alcalde. Un alcalde es una persona electa directamente por la población y por ende no hay facultad de imperio sobre ello. Lo que tú sí puedes hacer, que deberías hacerse mucho más, es presionarlos a través de los medios de comunicación. Cuando tú quieres llegar a un punto, la presión política que se puede generar a través de los medios de comunicación, de repente es mucho más relevante. Porque si, por ejemplo, queremos lanzar un plan de seguridad que articule a las 32 comunas de legio urbano. Mira tú. No, es que tengo un alcalde que no quiere. Bueno, emplázalo. ¿Por qué no? Ya, ya, te entiendo. Y Panchito, y las alcaldías también tienen plata, ¿cierto? Sin duda. Ya. Tú tienes que, por lo que digo yo, que deberían tener como algún nexo, es no gastar la plata tuya en la que puedes gastar la... Es mi punto. Si yo me postulo un cargo público, importante, como lo es la gobernación, sí, y me he preparado toda mi vida para asumir un liderazgo como este, es porque tú querés cambiar lo que está, o si no nos quedamos con lo que tenemos. Si yo la pregunta que le hago a un vecino común y corriente, yo soy vecino de Santiago Centro, vivo hace 20 años en Santiago Centro, y te voy a decir hasta dónde vivo, vivo al frente de la moneda. Yo que utilizo los parques de Santiago, o que me voy a Providencia, o que me voy a Las Condes, o he estado visitando Cerrillo, hoy día en la mañana estaba en Renca. Al chileno, al vecino de la región mayor británica, ¿usted está mejor que hace cinco años? Usted en su casa, cuéntese con su familia, pregúntele a su hijo, ¿ustedes viven más seguros que hace cinco años? ¿Usted como papá está más tranquilo cuando su hija sale a carreterar que hace cinco años? ¿Tenís más lucas, menos lucas? ¿Llegáis mejor a fin de mes, llegáis peor a fin de mes? ¿El colegio en el que está tu cabrón chica está mejor tenés más ganas de meter a tu cabrón chico hoy día en un colegio particular subvencionado o en un colegio estatal como el Instituto Nacional? ¿En cuál? Porque antes era un orgullo meter al cabrón chico en el Nacional. Hoy día, compadre, yo quiero arrancar en el Nacional. ¿Sí o no? No, se lo pidearon. Entonces, ya, ¿para qué me postulo un cargo público, Quique? Para hacer cambios, para intentar cambiar la cuestión de cómo está hoy día, para entender cuáles son las prioridades de la ciudadanía. Y puedes. Sí. Si quieres, puedes. Yo soy convencido de eso, pero ya una cosa es querer, está bien. Pero hay que armar equipo. Hay que copiar iniciativas que han funcionado en otras partes del mundo. Hay que empatizar con las demandas de la ciudadanía. Hay que entender cuáles son las problemáticas reales de mis vecinos porque es muy distinto que te llegue un informe de Harvard diciéndote cuáles son las problemáticas de los vecinos a decir, compadre, yo vivo estos problemas porque soy vecino. Es muy distinto. Y yo creo que cuando empatizas con la realidad de un vecino, hoy día yo que me he paseado por toda la región, le pregunto a cualquier persona, ¿qué es lo que usted quiere hoy día? Más seguridad. ¿Y a usted le gustaría que hubiera más comisaría? Sí, me encantaría. ¿Y a usted le gustaría que hubiera más carabineros? Me encantaría. ¿Y no te dicen me encantaría pero siempre y cuando puedan disparar al compadre que te viene a disparar a ellos? Sí. ¿Te dan un argumento más allá de que sí me gustaría? Y también me han dicho mucho que este gobierno va a ser carabineros. Y aunque tú no lo creas, la salida del general Ricardo Yañez no es un tema de la elite. Es un tema que le pega al ciudadano común y corriente porque el general el chileno quiere mucho carabineros. Y se siente muy representado a un carabineros. Si teníamos un general que le decíamos al general del pueblo por el cariño que le teníamos. Entonces cuando sale Ricardo Yañez porque lo dejan caer la gente sí dice ¿qué está pasando? Si los buenos son ellos. No los delincuentes. Y a los delincuentes los indultan y les dan pensiones de gracia. O sea, de verdad uno no se... Me dijeron que no me enojara hoy día. Entonces tengo que sonreír. Es que no te enojas pero me enojo. Pero la vehemencia la vehemencia bien aplicada está bien. Sí. Pero ¿por qué yo te digo que se pueden hacer cambios? Porque yo personalmente soy un ejemplo de mi historia de vida donde cuando tú haces las cosas bien podés salir adelante. Yo tengo una familia con padres que es hermosa, rica, exquisita. Mis viejos son lo más grande que yo tengo en mi vida. Que es una familia de trabajadores de clase media, media baja. Mi viejo fue un compadre que trabajó toda su vida en la CCU y lo digo con mucho orgullo. En mi casa... No sé si teníamos pisadores coca cola o Pepsi. Les pido disculpas. Ojalá. Ojalá habrá obtenido cualquiera. Pero en mi casa no se toma coca cola. En mi casa se toma Pepsi. Porque mi viejo trabajó 40 años en la CCU y la CCU le permitió partir de bodeguero en Valparaíso bodeguero moviendo caja para terminar siendo jefe de crédito y haberle dado educación a este cabrón chico y haberle comprado una casa a mi mamá. Somos dos. Yo mi hermano. Yo de 38 mi hermano 40. Entonces, yo con mi historia demuestro y creo que represento a mucha gente. de ese primer profesional de la familia de esa familia que se esforzó que trabajó que salió adelante que creció en casa pareada que la casa yo creo que era el camino que había tomado Chile o no. Pero si es el camino de lo último. Tú fuiste no me quiero enojar esto fue para Gabriel Boric porque el más enojar si no estuviera gobernando yo sería mucho más simpático. Yo voy a hablar para que no te enojies. Yo creo que a eso iba enfocado el país hace 30 años atrás 20 años atrás que la gente fuera y había posibilidad de entrar a la universidad y empezaron a haber una cantidad de universidades. En la época mía compadre había tres universidades. Tenía que ser la Chile, la Católica, la Usach. Estaban género como mis compañeros de colegio las que entraron a la universidad y no había más. Y en 1980 hubo un cambio que permitió el ingreso a la universidad privada que le dieron de vocación a la clase media. Pero o sea tú no te voy a quitar méritos pero tú eras lo que buscaba este país que hubieran profesionales que vinieran de clases distintas por decirlo así que el que entraba a la U porque sí porque eran de ciertos colegios lógico pero mucha gente se quedó en la mitad de sus sueños la mitad de sus sueños. Yo creo que hay algo peor el país tenía problemas tú lo decías pero era un país pujante era un país que tiraba arriba te pongo nuevamente el ejemplo de mi familia porque sé que el ejemplo de mucha gente mi viejo se compró su primera casa a los 20, 21 años 22 un DFL2 casa pareada 55 metros cuadrados con crédito del Estado como grande en esa época y esa casa con el paso del tiempo exenta de contribuciones porque eran de la ley DFL2 y con padres de hipotecario de 180 lucas 150 lucas mi viejo debe haber terminado pagando después de 30 años 220 lucas de hipotecario la casa con el paso del tiempo tú la veis hoy día y la casa es de dos pisos porque eso es lo que construyó mi familia con 40 años de trabajo yo con mi primer sueldo siempre lo digo de abogado titulado trabajando ganando bien lo primero que hice fue comprarle una camioneta a mi papá una india porque no me dio mamá una maginda una maginda sub 500 no entra en la casa no entra en la casa se estaciona en el pasaje porque en esa época fue muy grande la camioneta no si la camioneta es chica no es como la otra no es una F-150 que tenías tu estacionada afuera no es una una sub 500 pero en esa época las casas no se construían pensando en que iban a haber camionetas se construían pensando en que el patio iba a ser para la ampliación de la casa ¿cachai? y había antes jardín había patio lateral y patio trasero y tú te comías y la casa para atrás y después tirabas el segundo piso la historia es bonita porque se lograba y las empresas construían sus mismos la población Yarur compadre Santiago Centro hermosa la construyó la empresa Yarur para sus trabajadores la Coca-Cola construía población en Villa Alemana y pues era habitual yo hoy día soy profesional de la Chile abogado terminando mi magíster diplomado ganando bien hipotecario el 5.2% mensual a 30 años anual anual claro sí anual al 5.2% anual a 30 años no llegáis 80% de crédito pagáis el doble pagáis el doble que es lo que tomaste tal cual siempre debes más tal cual pero literalmente el doble no te voy a decir el monto el mío pero yo estoy pagando el doble a 30 años siempre el más y de repente perdón a 25 y de repente cuando ya cumpliste pagar todos los intereses empezás a viajar entonces ¿qué más le voy a viajar a mi hija? porque antes ¿cuál es el sueño del chileno? de verdad ¿de dónde yo vengo? ¿pero han cambiado los sueños o no han hecho creer que de repente no te robaron el sueño compadre si el sueño de la casa propia sigue estando presente en la sociedad chilena yo que recorrí a este país desde Rica a Punta Arena me ajugué por la campaña de rechazo las dos entré y salía recorrí todo el país charla en todos lados en todos lados compadre desde Tangol a Valdivia a Arica a Iquique en todos lados he estado siempre en mis charlas yo preguntaba charlas con 100 personas 200 personas con diputados sentados en primera fila a escuchar la charla Coyaique Miraje Calixto primera fila escuchando una charla mía ¿cuál es el sueño de la casa propia? ¿cuál es el sueño del Chile? Acoro la casa propia compadre Acoro la casa propia y el segundo el primer universitario siempre es el alma de la nación chilena lo que nosotros construimos en los últimos 40 años cuando yo hago política lo hago por dos cosas la primera es para dejarle a mi hija un mejor país no puede tener un hipotecario el 5.2% anual no puede tengo que facilitarle la vida y lo segundo que tengo que hacer es reindicar el legado de los que construyeron en este país porque no fui yo no fue Gabriel Boric no fue Diego Ibáñez no fue Gonzalo Vinter fueron mis papás mi papá y mi abuelo ellos construyeron en este país porque este país en 1960 la gente se olvida o porque no leen o porque no quieren leer o porque quieren desconocer pero este era un país pobre muy pobre y por eso Gabriel Amistal escribía el poema Pisecito a su lado porque los patitas estaban morados están siempre mojadas y con frío ese era Chile ese era Chile entonces cuando a mí me vienen a decir no fueron 30 meses fueron 30 años me van a disculpar la gente que está conmigo pero me enojo mira y Panchito tú ustedes son más más de ciudad lo que ha sido el campo lo que era el campo hace 60 años atrás chuta era tremendo existían las casas de la gente con piso de tierra las casas patronales no eran mucho mejor porque no había posibilidad de llegar a agua había poca luz pero las casas eran de piso de tierra después en los años 74 que yo fui al campo de nuevo empezaron ya se empezaron a construir ciertas más casitas mejores pero de 12 salarios 10 eran firmados con el dedo porque era gente analfabeta estoy hablando del año 74 o sea hace 50 años de vuelta al campo el año 2000 hay dos personas que no leen bien digamos que ya no leyeron que iban en toda una escuelita que queda en el mismo lugar hoy día tienen auto rica casa las hijas todas o universitaria o tecno universitaria son tecnólogas médicas son contadores pero entonces es absolutamente un cambio de vida entonces todo eso es lo que yo lamento que de repente como que tú no puedes seguir ayudándolos porque lo tuyo se te fue a la cresta tú tenías este cuento este otro cuento íbamos así para arriba y de repente y tenías que decirle a tu cliente ¿sabés qué más? vengo para abajo tengo que poner los flaps compadre el crédito que me pedía y el préstamo no tengo tulito desgraciadamente lo debo para darlo inventarte con gallina con cualquier hueá para salvar para salvar el mes porque ya sonamos sonamos y sonamos pero yo como tú yo soy un tipo resiliente hacia la vida y creo que esto se reinventa y que cuando le gusta algo siga apostando estamos hoy día en un canal de Kiki 21 de Youtube con más seguidores que los que probablemente tenían en la tele porque también el país se va cambiando se va acomodando hoy día las redes sociales las comunicaciones alternativas se va a lograr ¿cuál es tu pronóstico? el país está estancado supongamos que el pronóstico ya contigo elegido esto es bien político elegido gobernador elegido gobernador o sea que ya tienes tienes un arma para hacer que este país mejore mira yo siento que este país está está muy estancado hace 10 años yo pongo la fecha de inicio de la debacle chilena porque antes veníamos a tumbo hasta el primer gobierno de Michel Bachelet veníamos a tumbo el primero de Piñera fue muy bueno en crecimiento muy muy bueno en el segundo de Bachelet nosotros tuvimos reformas que estancaron el sueño del país que crecía la reforma tributaria la reforma al sistema político la reforma educacional 10 años después nos damos cuenta que este país no crece que crece tendencialmente al 1.8% es un desastre con una tasa de crecimiento poblacional al 1 está creciendo al 0.8% sin crecimiento las familias no salen de la pobreza la mejor política pública de un político cualquiera debería ser enfocarse en general empleo por eso siempre los políticos deberían estar pensando en emprendimiento en creación de empleo porque el empleo es la única forma de que una familia tire para adelante porque yo soy un convencido que a los chilenos no les gustan las cosas gratis al chileno le gusta ganarse lo que tiene y cuando está mal le gusta que el Estado te lo ayude lo acompañe pero le gusta que le den la libertad para poder conseguir con sus propias manos el futuro de su propia familia eso es súper importante porque este país dejó de crecer en los últimos 10 años yo creo que el gobernador puede impulsar materiales de desarrollo económico a nivel regional sin duda pero lo que Chile necesita a mi parecer son 8 años de administración de ideas de libertad de las ideas mías de las ideas nuestras de las ideas del crecimiento porque nosotros si sabemos hacer crecer a los países y 8 porque después puede haber mala memoria yo te diría que 4 porque en 4 lo que hay que hacer es intentar estabilizar el país 4 para tirar para arriba no, 4 no saca nada exacto por eso yo pienso en 8 perdón de la escoba por eso yo pienso en 8 ojalá más y eso hay que hacerlo desde la presidencia y también es responsabilidad de nosotros los políticos de mí hablo por mí o los políticos como yo de hablarle a la gente con la verdad y cuando hay que ser duro decir las cosas con los tonos que hay que decirlo pero decir la verdad tú no puedes prometer que vas a condonar al CAE porque es una mentira no puedes decir que vas a pagar la deuda de los profesores porque es una mentira y cuéntame una cosa ¿y por qué crees tú de que existe un porcentaje de seguidores duros si no es tan difícil darse cuenta de que hay cosas que no se pueden cumplir de que son inventos hay un 30% de aprobación que tiene el sector de la izquierda que realmente yo lo he bautizado como el sector del teflón del teflón da lo mismo lo que haga resbala 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 no es que el presidente prometió que iba a pagar el que iba a condonar el CAE es que no lo pagó da lo mismo es que el presidente prometió que iba a pagar la deuda de los profesores no lo pagó da lo mismo es que prometió que no iba a firmar el TPP11 lo firmó da lo mismo es que prometió que iba a haber un límite para los sueldos del Estado y están ganando todos 10 palos da lo mismo es que prometió que no iba a haber más espacio para los pitutos pero teníamos la vez a Sánchez en México a Sebastián de Puebla en Brasil da lo mismo le da lo mismo ¿y sabés por qué? se genera eso creo yo por la influencia que tienen los medios de comunicación de comunicación hoy en día pero los medios son injustos porque destacan a la larga lo que ellos creen y se desaforan y se vuelven locos los animadores como que ahora dale todo el día que el fiscal Guerra encontró estupenda a la Evelyn Matei ¿a quién le importa? eso es sensacionalismo más allá de la estupidez ¿a quién le importa? o sea una persona puede tener un canal para hablar una hora el fiscal Guerra hablando por la hermosilla de la Evelyn Matei andate a la cresta pero si ese cinco años era peor ¿no te acordás el pleno estallido social delincuencial para mí porque era un nivel de delincuencia brutal ¿cómo celebraban en los matinales el que va a ir la pasa? el que va a ir la pasa era divertido lo más humillante lo más humillante que puede haber avioso fascista por donde no miré una actitud de desprecio hacia el resto ¿por qué tengo que andar hablando porque un grupo de cabros privatiza un espacio público? o sea me dice a mí que no puedo pasar por un espacio público que nos pertenece a todos y habían diputados aplaudiéndolo y los medios de comunicación aplaudiéndolo y los matinales celebrando marchas pacíficas con incidentes aislados muertas de la risa porque salió una señora y bailó así o si no la mataban a la pobrecita claro qué vergüenza en realidad a uno no es que se lo olvide para mí han sido los momentos más y yo me acuerdo haberme la comido entera cuando como un mes después fue que se juntaron ¿te acordás? y firmaron el acuerdo y yo me acuerdo haber dicho en el programa puta fíjate que hoy día qué día más feliz ver esto y no pasó nada 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 otro tongo y otra cosa y nada y yo no debía haber firmado y yo no debía haber firmado lo primero que decía Boris yo no debía haber firmado claro para que no se le fuera un voto pero qué duro oye Panchito bueno los medios son atroces no sé cómo te habrán apoyado a ti porque no soy o sea yo creo que tú puedes darme cátedra a mí lo que significan los medios si los conociste a raíz del derecho que yo nunca fui de los medios yo era yo tenía mi productora e iba a trabajar a un medio era como como si tú salías no sé compraba el auspicio yo compraba el espacio claro nunca nunca tuve no conocía a nadie que transmitiera el noticiero no nunca estuve en el programa a la misma hora que las noticias mega nunca los conocí entonces no no influía para nada pero igual estáis con Alvarito Salas no con Alvarito el rey del chiste corto Wanderino ¿tú erís Wanderino? sí yo soy San Felipe no me suena a mí me suena a mí me suena Wander tiene que lucirse ahora que juega Wander menos mal que no hay de candidatos por San Felipe San Felipe San Felipe está en la concagua sí al lado de Wander creo que juega ahora con con Curicó que es el que va último así que lo necesitamos a los Wanderitos es que mi familia es porteña mis papás son de Alparaíso Cerro Barón y Cerro Playancho nosotros teníamos con Alvarito Salas hablando mira eh de dónde Valparaíso Playancho o Barón esta es porteña porteña esta vieja oye Panchito yo me imagino que cuando uno entra a la política ya ha decidido es porque tenés sueño o sea me imagino me imagino un Chile no sé así como otros se lo imaginaba con el Mapocho navegable otros se imaginaba no sé qué cosa ya tenía algún Chile así pero pero hay sueños pues no si no si no es posible el sueño con el Mapocho navegable no se consiguió listo no se puede pero existió un sueño existió una visión de futuro sin duda y esa es la diferencia entre un político que para mí es un político transitorio que puede pescar recursos y repartirlo porque eso lo puede hacer la inteligencia artificial lo metí en un Excel y es lo mismo población 40 te tocan 10 listo población 80 te tocan 20 listo eso lo hace cualquiera vos compadre la diferencia es un buen político del que piensa futuro a 50 años por eso yo te decía legados país que son lo mismo que me hiciste tus sueños pero a 50 años debería ser un pensamiento claro hay que lógicamente resolver problemas inmediatos hay que enfocarse en seguridad hay que darle más atribuciones sobre todo a los guardias de seguridad municipal darle implementación articularlos entre ellos comunicarlos centralmente el material urbano centralizar todo lo que es la información eso está bien y lo vamos a hacer te puedo interrumpir un minuto uno mucho énfasis en la seguridad te oigo a ti sí pero la seguridad hay que reforzarla porque el problema es otro el problema es que es imbancable el nivel de violencia y de y de desorden y de falta de respeto y de y de todo que existe anomia anomia esa es la palabra anomia sí que que lo autizó o sea no lo autizó pero el que más lo ha utilizado y la ha depurado conceptualmente Carlos Peña pero es eso o sea si yo movía 1900 hay un librito de MacGyver que se llamaba la crisis moral de la república que decía que el problema en Chile era ético era moral y yo estoy de acuerdo cien años después si el problema es que hoy día tú le perdiste el respeto a quién al carabinero a todo al profesor al padre de familia al que viene a esa casa le pinto la casa le hago lo que hago pipí en la puerta si quiero le robo el auto claro lo despierto para asaltarlo le dejo a la señora de 75 años tirada en el suelo y le roba un auto compadre Kike hace ayer un portonazo maipú si no me equivoco un caballero de tercera edad le roban el auto a la europea lo matan o sea el problema Kike hoy día y por qué yo hablo tanto de seguridad porque lo converso y porque vivo en Santiago Centro compadre a mí mi primer portonazo es como recuerdo mi primer portonazo me lo hicieron en Santiago Centro 2012 13 me robaron un Yaris Sport ni siquiera lo había apagado pistola en la cabeza por los dos lados Pedro Lagos con Santiago dos de la tarde media cuadra en la comisaría hace un año lanzazo afuera de Santisal con Carmen Santiago Centro motochorro listo la pregunta o la preocupación de un vecino hoy en día te lo juro en mi percepción no es que te vayan a asaltar a ti te van a asaltar que no te maten es que no te maten hoy día ya te maten entonces la preocupación hoy en día de cuando te van a asaltar en el portonazo es cuál es tu sistema te lo digo como papá que ando con la silla del auto en la camioneta atrás para mi hija cómo yo me articulo en el caso de que me pongan dos pistolas para poder bajarme y desabrochar rápidamente el sistema de seguridad de mi hija para no ponerme nervioso papás que lo practican cómo yo meto en mi camion a mi edificio que vengo de la calle hasta el portón antes yo metía la puntita para no molestar a los autos que venían en la pista y las micros hoy día yo me estaciono me importa un huevo el que viene atrás abro el botoncito y espero que salga el portón ¿sabes por qué? porque si se me cruza un auto me puedo echar para atrás en esa dinámica estamos no, sí, es tremendo entonces si tú me decís es que tú hablas mucho de seguridad sí pero un pum pum se compite con otro pum pum sí sin duda así es o sea yo creo que los delincuentes tienen dos opciones y esto hay que empezar a decirlo con todas sus letras o terminar en el cementerio muerto o terminar en la cárcel de alta seguridad sin visita eso hicieron los italianos y lo resultó y han hecho varios otros algo parecido un poquito en El Salvador sin duda me preguntaban el otro día lo conversábamos en Sin Filtro en el programa que yo participo habitualmente en mi casa en mi Quique Morandé sin filtro yo ahí me preguntaban Chile necesitaba un Bukele y yo le decía es que sinceramente no tengo idea pero lo que sí necesita Chile son los resultados de allí Bukele que es seguridad que es poder ir a un parque con tu hija tranquilo y no pensar en que te van a cogotear recuperar los espacios públicos ese es un Bukele no tengo idea pero yo quiero esos resultados no sé cómo llegar a ello y tú vayas a ser gobernador de 8 millones 7 millones de chilenos y un millón de extranjeros chilenos digamos el padrón de extranjeros en la región metropolitana bordea a los 150.000 personas ¿ah nada más? no no ojo padrón de personas habilitadas para votar son los extranjeros que hicieron las cosas bien los que entraron por la puerta ancha los compadres que estuvieron 5 años ¿600.000 serán? yo te diría que más ¿un millón? más sí o sea no estaba tan equivocado yo sí y con concentraciones muy claras eso es difícil Santiago Centro que son central independencia donde está la mayor concentración de extranjeros hoy día mis vecinos de Santiago Centro son venezolanos y no te voy a decir que son todos delincuentes porque no es así no oye y los cajeros les di ahora con los cajeros otra vez es que volvieron con los cajeros y dejaron la grande dejaron la grande 80 millones ¿cuánto tienen 100 millones? el día que están vacíos tienen 100 millones claro el problema es que como nos habíamos desacostumbrado porque ya el oxicorte no estaba de moda habían transitado hacia otras modalidades de robo la estafa telefónica y hoy día el crimen organizado que es una cuestión muy distinta ahí te matan y después te preguntan ¿cierto? sé que lo que estoy diciendo es burdo es para que se entienda primero te ponen el balazo y después te roban la yeter ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamabas? claro es así hoy en día porque es la realidad la que estamos viviendo no podemos acabar de esa realidad entonces el crimen va cambiando la forma de enfrentar el crimen no ha cambiado ese es el problema los delincuentes siempre van a ir un paso más adelante que el Estado te gusta o no te gusta es la realidad el delincuente no está con revólver como nuestros carabineros está con automática nuestros carabineros en el mejor de los casos disparan 12 balazos y se le acaban la carga estos compadres andan con AK-47 los terroristas qué horror o algunos con una metralladora el otro día un portonazo también con una metralladora en la calle sale en el video sí las pistolas de hechiza oye Panchito todo automática Panchito porque todos los programas llegan a su final no ¿cómo tenés tres minutos para que tú me digas y me convenzas a mí por qué tengo que votar por ti y por qué tengo que decirle a mis amigos que tienen que votar por Pancho Orrego si ustedes quieren vivir de una forma distinta Quique si tú crees que tu familia viva de una forma distinta si tú crees que tus vecinos tus amigos tu gente querida viva de una forma distinta si tú crees que tienen el derecho a vivir de una forma distinta no puedes votar por los mismos de siempre porque ya está demostrado que la pega que deberían haber hecho estos últimos tres o cuatro años no la hicieron ya está demostrado que el compromiso del actual gobierno de aquellos que querían refundar y disolver a Carabineros de aquellos que llamaron a votar a prueba como Claudio Orrego que llamó a votar a prueba por una constitución que nos refundaba que nos dividía que nos segregaba que eliminaba la independencia del Poder Judicial que sacaba Carabineros de la constitución a la pedida de la constitución que eliminaba el Estado Constitucional de Emergencia que permitía desplegar militares en las calles ellos llamaron a votar a prueba a sacar eso si usted realmente quiere que haya un cambio si tú quieres intentar cambios si tú quieres pensar y plantearte la posibilidad de que podemos hacer las cosas de una forma distinta yo te digo que tu camino es votar por Pancho Orrego si tú quieres seguir como estás si tú quieres que las cosas se sigan haciendo de la misma forma si a ti te gustaba el texto refundacional de la constitución y votaste a prueba compadre yo no soy tu candidato si tú quieres gente que no está a favor de Carabineros que hayan sacado Ricardo Llanes de la institución como general director de Carabineros lo hayan dejado caer le hayan puesto una barricada al general director de Carabineros el criterio compadre yo no soy tu candidato si tú quieres una persona comprometida con Carabineros que ha demostrado eso los últimos 5 años que se la jugó por ello en pleno estallido delincuencial de las pocas voces calzó la voz por Carabineros porque a mí mis Carabineros me dan la gracia en la calle gracias Panchito sacaste la voz cuando nadie la sacaba y la seguís sacando si tú querías ese compromiso con Carabineros yo soy tu candidato si tú realmente querías respetar la tradición chilena nuestras tradiciones la construcción de la nación yo soy tu candidato si tú te sentís orgulloso del país que teníamos los últimos 40 años y de la pega que hicieron tus papás yo soy tu candidato si tú crees que el concepto no fueron 30 pesos fueron 30 años es una imbecilidad y es una falta de respeto a tus papás yo soy tu candidato pero si tú crees que el concepto no fueron 30 pesos fueron 30 años está bien si eso te gustaba yo no soy tu candidato yo quiero hacer cambios yo quiero reivindicar la historia de mis papás de mis abuelos quiero reivindicar el chile lindo en los últimos 40 años yo sé que teníamos problemas con padres lo sé si yo vengo de ahí vengo de esos problemas sé que costaba salir adelante yo sé lo que significa pero había medios para salir adelante yo sé lo que yo vi a mi papá rompiéndome el chanchito de Greda para pagar la cuenta de la luz porque había que pagar la cuenta de la luz lo vi no me lo contáis pero sé que eso llevó a que hoy día haya un profesional de la familia sentado frente a ellos y que hoy día mi hija va a vivir mucho mejor de lo que crecí yo y eso es el esfuerzo de mi familia sí pero es un país que te permitía salir adelante porque en Argentina no es lo mismo en este país se podía si tú querés volver a eso yo soy tu candidato si tú querés seguir como estamos ahora en el camino a esta izquierda no soy tu candidato es más no votéis por mí no te di la molestia no bueno y tú eres el Z el Z7 el zorro por si se quieren abordar el zorro manchorrego Z7 llegamos Z7 muy entretenido conversar contigo Pancho pero la verdad yo te había visto yo no he dejado de reír intento enojarme o ponerme serio pero sin nervio no sin nervio hay que volver a pasarlo bien hay que mira la cosa es ¿sabés qué pasa Panchito si lo que yo creo a lo mejor no se soluciona en estas elecciones pero este es como el inicio de algo yo tengo 70 o sea no me he echado al suelo ni por nada yo tengo ganas de inventar pero con posibilidades o sea con posibilidades donde no sé donde cuando hicimos la fábrica de queso hace no sé cuántos años atrás era posible cuando inventamos era posible hoy día que no hay plata entonces para que no pase eso ¿qué hago? voto por ti eso es lo que yo apuesto que hayan cambios que volvamos a ese país me parece Panchito un placerazo al contrario yo creo que esta es la entrevista que más veces me he reído en mi vida en una entrevista ¿erís malo para reírte en la entrevista? ¿erís peleador? soy peleador sí soy serio soy muy estudioso que es lo que a mí me gusta hacer sí bien impresionante nunca falta el respeto o cuando cuando se me arranca un poco siempre reculo y tengo la capacidad de pedir perdón creo que eso es muy bueno pero en general soy un tipo que le gusta debatir me gusta debatir ideas eso me encanta a mí me gusta mucho esta entrevista porque y yo digo que hoy día para tirarse esos filetes que sí tuve la ley mil y ocho no sé qué pues te tenías Google ahí no es como antiguamente que en la época de los 50 años atrás te tiras ahí el filete que querías y tenías que ir en el cinco medio te tiras ahí un carril y en dos segundos te la sacan en internet o sea ni siquiera ya le preguntan al inteligente al meta ¿cómo se llama? al IA sí Panchito que te vaya bien al contrario Kike muchas gracias por la invitación no sé si estuve muy divertido porque se nos quedó dormido no 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 se quedó dormido siempre pero pero alguien alguien tan distinto de lo que uno está acostumbrando como un acostumbrado como un candidato de este lado claro ahora una pregunta ya cortamos si llegas a ser presidente algún día te vas a poner corbata sí pues obvio ah ya eso quería saber pero si te dije que fue a Argentina me junté con Patricia Bullrich ministra de seguridad te dije que fui con Guayabera tení corbata bien oye estaban vueltos locos en Argentina porque habían muerto dos personas en Rosario pero va el ministro va todo queda la escoba hueón charlán o sea aviones drones toda la cuestión para pillarlo la señal de respaldo y aquí son todos los días ocho gallos el fin de semana no sé cuánto por ejemplo piensa que nosotros en este país llevamos vamos a terminar yo creo que el año con 1400 homicidios creo que por ahí van a dar la cifra en El Salvador esa que tanto criticaba Michelle Bachelet que se vulneran derechos humanos el año pasado 145 asesinatos 145 la tasa de homicidios anda por el 2.1 por 100.000 habitantes en Chile 6.4 por cada 100.000 por cada 100.000 que es el estándar internacional para medirlo qué barbaridad sí po y salen con el cuantito o sea el estadio nacional lleno mueren tres personas esa es la proporción no el nacional te hace hoy día un tercio de eso 50.000 lo te hace sí 50.000 50.000 pues tres personas 3% increíble bueno Panchito Rengo ha sido un tremendo gusto oye Barbarita gracias a Bombón por la entrevista a todo a todo el equipo sí estamos terminando Panchito despídase como Dios manda no agradecido ¿os bien? ¿os ¿o o o o